Hola, muy buenos días. Bienvenidos al café institucional de la Asociación Española de Franquiciadores. Tenemos hoy como entrevistado a Javier Sierra, que es el presidente de la Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España, AFIE, y también presidente de RIMAX. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Adia. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todos y un abrazo muy fuerte para Javier y encantado de que vengas a tu casa. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Javier, una asociación que se ha constituido hace muy poquito, que está integrada dentro de la Asociación Española de Franquiciadores. Cuéntanos un poquito cómo y cuándo surge la idea de poner en marcha esta Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias de España. Bueno, no tan poquito. Veo en algunas entrevistas que parece que la hemos hecho ayer. La verdad es que no, la fundamos justo antes de la pandemia. Vamos, los papeles, el ministerio entraron cuando ya estaba la pandemia y yo creo que quedó formalizada hace un año, ¿no? Pero la hicimos anteriormente. Y fue algo que llevamos tiempo hablando. Yo recuerdo haber oído hablar de nosotros, de crear una asociación de franquicias hace muchos años, ya se me pierdo la memoria, ¿no? Pero muy concretamente hace como cuatro o cinco años, en una, recuerdo además cómo fue, en la cafetería del Corte Inglés, o sea, en frente de Corte Inglés que está al lado de la estación de autobuses, ¿no? Pues coincidíamos tres de nosotros que eran, si no recuerdo mal, era Lucan Fine, Comprar Casa y Remax. Y hablamos seriamente de ponerlo en marcha. Lo que pasa es que luego las cosas se han ido retrasando, ¿no? Pero de entonces nace la iniciativa. Y la relación entre nosotros, o entre muchos de nosotros, desde luego, por lo menos, ahora mismo, que somos prácticamente los fundadores, somos siete franquicias, yo creo que conocidas, importantes, inmobiliarias. Las digo así, las digo de entrada, para que no se me olvide, y por su caso no se me olvide ninguna, ¿no? Están, como he dicho, Comprar Casa, Lucan Fine, Keller Williams, Century 21, Red Piso, Alfa y Remax. Creo que así he dicho las siete. Pero vamos, estamos abiertos y estamos hablando con el resto, con otros franquizadores inmobiliarios, ¿no? No tenemos así ninguna, no es que tengamos una pieza especial para crecer. Muchos de nosotros pertenecemos ya a otras asociaciones, de hecho, a la propia AEF, ¿no? O asociaciones inmobiliarias. Pero nos parecía que, bueno, las posibilidades, los intereses comunes que teníamos, los franquizadores inmobiliarios, eran importantes para varias cosas que ahora hablaremos, ¿no? Relacionado con, tanto con el propio concepto de franquicia, nuestra función como franquiciadores, nuestros franquiciados, y luego también muy importante dentro de lo que es el mundo inmobiliario, cara a los clientes finales, ¿no? Así que como la formamos, básicamente ha sido como un lugar de encuentro para formalizar estos encuentros entre nosotros y que podamos tomar iniciativas comunes, ¿no? Y podamos discutir sobre la situación del sector, podamos apoyarnos. Bueno, somos competidores, ¿eh? Pero estamos acostumbrados a, digamos, a trabajar, a cooperar también entre nosotros. ¿Cuáles son los principales objetivos, Javier, que os habéis marcado con esta asociación? Bueno, ahí está en la página web una serie de objetivos, ahora intentaré recordarme de todos. Pero yo voy a decir que el básico es este que estoy diciendo, es tener esta plataforma formal, ¿no? Para un sector, ya el sector inmobiliario es muy importante, como luego lo haremos, ¿no? Y dentro del sector inmobiliario, la forma de franquicia es muy habitual, yo diría, como el conejo Eduardo, pero creo que el sector inmobiliario es uno de los grandes sectores, digamos, de la franquicia, no digo que sea el mayor, pero es uno de los grandes sectores, tanto en España como fuera, le conozco mucho a Norteamérica, y la franquicia se adapta muy bien a los servicios inmobiliarios. Y, bueno, pues es una parte importante, es un sector grande, importante dentro del mundo de la franquicia. Y, como digo, el primer objetivo es simplemente crearse. Nosotros hemos hecho una asociación, en este caso, muy, voy a decir, muy ligera, ¿no? No pretendemos dar, a través de la asociación, servicios, puede ser, pero todas son formadas, al fin y al cabo, las empresas que he dicho son empresas de la entidad de grandes, que estamos, digamos, que tenemos una bastante infraestructura para dar nuestros propios servicios a nuestros franquiciados, a la formación, tal, pero hay cosas que, digamos, que poner en común o que hubo algunas sinergias que se pueden encontrar. La primera, como digo, es poder no vernos de vez en cuando en alguna comida, sino tener un foro donde, de una forma más habitual, y, de hecho, lo ponemos una vez al mes, los franquizadores comentamos sobre los desafíos que tenemos, las posibilidades que tenemos, en todos los sentidos, como digo, tanto en el aspecto como puros franquizadores, como en el aspecto que se representamos una parte importante, queremos que puede empujar mucho el avance de lo que son los servicios inmobiliarios, el servicio al cliente final, que es la razón por la que vivimos, porque tenemos forma de franquicia, se debemos estar, pero nuestra razón de ser es poder resolver problemas que tengan los consumidores, ¿no?, a la hora de comprar o vender una casa. Que ya de por sí es, digamos, una actividad muy importante, ¿no? Es decir, evidentemente no es algo que uno haga con frecuencia, uno no compra o vende su casa muchas veces en su vida, más que antiguamente, pero, bueno, unas cuantas veces, pero es tan importante la compra o la venta de esa casa, que además no se hace, no es cosa de, no es como comprar los pantalones, que va a tener y los compra, ¿no? Todo el proceso de comprar o vender una casa dura muchos meses, ¿no? Suele girar alrededor de lo que es el activo más importante que tiene o va a tener el 95% de las familias, por lo menos. Pero aparte de su valor económico, es que es donde uno vive, donde cría sus hijos, o donde se separa, donde se divorcia, donde tiene lugar una parte de tu actividad vital, ¿no? La casa es algo, es una necesidad esencial, ¿no? Una importante proyección social, digamos, los temas sobre la accesibilidad a la casa es algo continuo en la sociedad, ¿no? Y luego, puramente, económicamente, mira, los americanos pueden decir que, bueno, los americanos, los americanos, como yo tengo que empresas americanas, tengo tendencia a mirar muchas veces cómo está allí el sector, porque es como una especie de bolita de cristal que te dice algunas cosas de cómo es el futuro, ¿no? Pero se suele decir que el 20% de actividad del producto, o sea, el 20% del producto interior bruto está en alguna manera relacionado con la compraventa de casas, ¿no? En países en desarrollo más, yo recuerdo hace unos años, pero hace dos o tres años, que hoy leímos sobre el calentamiento de la economía china y decían que el 30% echaban la responsabilidad al calentamiento inmobiliario que había, ¿no? Que los tíos producen, pero el mercado inmobiliario es importantísimo, ¿no? Y luego estoy refiriendo solamente a la construcción, ¿no? Que es lo que antes originalmente se consideraba, ¿no? La promoción de vivienda nueva, que en sí ya es muy importante, pero que en un país desarrollado es menos importante, porque la mayor parte de las casas que se venden no son nuevas, sino son de segunda mano, ¿no? Esto no hacía 70 años en España, en España que todas las casas que si uno compraba, el 80% era nueva, ¿no? Porque no teníamos casas de construirlas. Pero por entonces, cuando compramos la franquicia, en nuestro caso, en Norteamérica, recuerdo que eso me chocó, que en Estados Unidos, y eso que es Estados Unidos es un país de crecimiento y un país de desarrollo y un país con muchísima inmigración, ya entonces, solo el 20% de las casas que se vendían al año son nuevas. El resto son casas de segunda mano. En aquel momento en España, que todavía la principal había sido la promoción nueva, parecía muy lejos, pero ya esos dos mercados de segunda mano y de obra nueva se equilibraron en la etapa anterior, antes de la crisis del 2008. Digamos, al final de esa etapa, de hecho, eran más las casas de segunda mano que se vendían que las de obra nueva. Y después, hemos pagado un salto prácticamente a la situación de países ya completamente desarrollados en el sentido inmobiliario, como Estados Unidos. Hoy en día en España, la promoción nueva no es más del 20% ni lo va a ser en el futuro. Hay tal cantidad de casas que a lo mejor que la mitad de los chinos se vengan a vivir aquí, pues no da falta construir tantas. Siempre va a haber construcción nueva, pero la mayor parte de las casas que se compra o venden son obras o casas que ya están construidas. Entonces, eso que antes, ¿a dónde voy? no es tanto el impacto que tiene la economía, la construcción de una nueva casa. Es que una casa de segunda mano, aunque ya sea construida, cada vez que se compra o que se vende, ¿no? Pues eso es decir, esto también es algo apretente a mi norteamérica, durante los siguientes seis meses la pareja que compra una casa hace un gasto, una inversión en esa casa mayor que los siguientes seis años. No solamente paga el notario, el agente inmobiliario, en fin, la hipoteca, sino que, bueno, tienes que pintar, cambia las ventanas, cambia los muebles, tira alguna pared, se compra televisiones, hay que comprar muebles de cocina, hay que pagar un jardinero, o sea, eso es lo que, bueno, eso significa un gasto, o sea, digamos, una inyección en lo que es el consumo enorme, porque, claro, la trabajo a los que pintan, a los que cambian los instales, pero también a los fabricantes de televisión, a uno se cambia de coche, y tiene un impacto enorme en la economía. De hecho, yo suelo decir, y aquí termino, porque la pongo, si no, no, tengo más que dos preguntas, fíjate que todo el mundo quisiéramos tener la economía de California, ¿no? Es el modelo, ahí está Google, está Facebook, está Tesla, y sin embargo, en California, cuando el mercado inmobiliario está en crisis, la economía de California está en crisis. es una parte importantísima siempre de la economía de un país. Y bueno, y por tanto, y desde luego, a nivel personal, pues, una fuente de, evidentemente, de interés y preocupación por la persona que tiene que comprar o vender su casa, y eso es la parte, bueno, a la que nosotros nos dedicamos. Y como digo, afecta una parte enorme de la economía. No toda, o sea, la economía no es todo inmobiliaria, pero sin que la parte inmobiliaria funcione, la economía del país es un país que se acoja. Bueno, Javier, las siete empresas que formáis esta asociación habéis firmado un código odontológico. Cuéntanos qué recoge este código. Bueno, lo que hemos hecho ha sido adherirnos al de la EF, como franquiciadores. Vamos a ver, la asociación no incluye solamente a los franquiciadores. La asociación está construida legalmente para que, de alguna manera, represente tanto a los franquiciadores como a los franquiciados, ¿no? Y además, bueno, una franquicia, hombre, con toda actividad económica hay intereses a veces contrapuestos, pero una franquicia son sus franquiciados, ¿no? Para que una franquicia funcione bien, no tiene que funcionar bien sus franquiciados, no existe otra posibilidad, no existe otra posibilidad, ¿no? Entonces, como digo, las acciones de todos los, de todos los. Pero, en principio, digamos, el papel fundamental de las construcciones es de los franquiciadores que somos, esos franquiciadores, ¿no? Primero, o sin primero, pero fundamentalmente. Y como tal, digamos, adaptamos el código tecnológico de la EF en lo que tiene que ver con la relación entre franquiciador, franquiciado, todo lo que dice el código. Ahora, no nos olvidamos de que nuestra actividad en el mercado es inmobiliaria y sobre eso tenemos mucho, mucho que decir. De hecho, nuestra idea es adaptar también un código propio, pero más que propio, muchos de nosotros pertenecemos ya a otras asociaciones inmobiliarias. De hecho, la propia, de propia asociación, de las propias franquiciadas inmobiliarias, que lleva el nombre tan complicado de la asociación española de franquiciadores y de empresas de franquiciadoras, lo simplificamos como franquicias inmobiliarias. Además de pertenecer a la EF, pertenecemos, somos otros de Fadei. Fadei es la patronal del sector inmobiliario que está en la COE. Y sobre eso tenemos mucho que construir. De hecho, sobre el concepto de franquiciar lo hace muy bien la EF, así que no tenemos mucho más que desarrollar ahí, sino trabajar con vosotros. Muchos de los miembros de la asociación ya eran miembros de AES y la asociación en sí también tiene una posición como miembro en una categoría especial que tenéis. Institucional. Institucional. Institucional, exactamente. Pero bueno, en lo que tenemos que trabajar mucho finalmente se toca a consumidores es el aspecto inmobiliario porque al final el consumidor lo que nos ve a nosotros no es ya como franquiciados o franquiciadores pero nos va a ver como alguien que que proporciona un servicio inmobiliario. Así que sobre eso construimos más. Pero por ahora tenemos el código de la EF como franquiciadores. Muchas gracias, Javier. Eduardo, cuando quieras. Sí, bueno, absolutamente de acuerdo con Javier y por supuesto como la figura de socios institucionales que es la que recoge los propios estatutos y luego este año, bueno, la semana que viene sin ir más lejos no sé si contaremos contigo o con alguno de la gente de tu equipo tenemos la Asamblea General donde vamos a hablar precisamente de un proyecto que tenemos ya hace años desarrollando y liderando por mi parte que es la integración del franquiciado de la propia asociación cosa que yo creo que es importante. Lo hemos hecho con entrega de premios es decir, hemos ido en plan comercial trabajando en este tema durante unos años hasta que ahora lógicamente lo hacemos desde un punto de vista institucional como asociación y sobre todo por pertenencia a la Federación Europea que es donde todos los países tenemos el mismo bueno, no todos han integrado los franquiciados pero nosotros vamos a ser de los pioneros como intentamos ser siempre integrar al franquiciado en la propia asociación. Eduardo, quería aprovechar porque sabía que tenemos la Asamblea pero no sé cuándo es en principio y yo y cualquiera imagina. Sí, sí, no. ¿Eso va a ser online o presencial? Online, 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 online. ¿Y qué día es? El día es el día 15 a las nueve en primera convocatoria a las segundas a las diez habréis recibido como Remax pero bueno me imagino que como asociación institucional también y si tú crees que es interesante que vayan todos incluso aquellos que vayan de tu mano aunque no sean socios porque creo que es bueno hacerles valer el peso que tiene la asociación en este caso pues estaremos encantados como hay que darte el código para que puedan acceder con seguridad por decirlo de alguna manera que por ejemplo alguien de tu equipo nos lo solicite a Verónica y te lo y nos rellenas que gente va a poder venir ¿no? Perfecto Para que veas ese mismo día justo tenemos una comida que va a ser la primera de la asociación es la hasta ahora siempre hacemos una reunión mensual online pero decidimos que bueno que era la hora de volver a comer juntos porque además cuando hablamos conjuntamente todos la asociación pues ahora viene otra comida y así viene perfectamente ese día ese día dedicado a tiempo nada más será y si vamos a hablar del futuro de la franquicia en Europa que también ha habido unos cambios y tal con lo cual creo que desde el punto de vista del sistema creo que es muy importante que estéis con lo cual por favor Javier le mandas a tu equipo que mande a la persona o qué personas van y qué marcas para tenerlas controladas de alguna manera y si quieres invitar a alguien de tu organización más de una persona por supuesto tú nos dices qué gente quiere que venga y se acabó y de hecho nosotros pues este tipo de entrevistas también lo hacemos con franquiciados siempre que vengan de la mano del franquiciador es decir Javier Sierra es el que es que es el presidente pero tú imagínate que te apetece bueno pues apoyar a un nuevo franquiciado que se ha incorporado que transmita su experiencia que sea un franquiciado que tenga varias unidades vuestras por ejemplo entre él bueno es una figura muy importante porque al público le gusta mucho conocer la opinión del propio franquiciado pero ahí Eduardo eso digamos cuando cuando hable cuando hable yo como el gorro de de mi empresa como miembro de la EF porque aquí en realidad tengo puesto aquí este globo que en realidad hoy 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 soy institucional así que quizá lo debía borrar lo debía quitar pero bueno es el habitual que tengo así que me perdonen mis compañeros pero en otro aspecto sabes que vamos digamos en la asociación de franquiciadores pues tendrán sentido algunos de todos de los de las empresas franquiciadoras pero bueno te cojo la palabra también para el aspecto no 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 como miembro de la asociación yo te estaba hablando como presidente de RIMAX pero también evidentemente como presidente del otro lado es decir que yo no de la asociación es decir que al final tanto pues todos nuestros socios Lucan Fine Century 21 Don Piso todos aquellos que bueno RIMAX por supuesto que puedan tener franquiciados que puedan incorporarse pues lo pueden hacer nosotros lo hacemos con compañeros del mismo sector competencia en un momento determinado pero que siempre es bueno que la gente conozca la opinión del propio franquiciado por eso para que veas que vamos bastante en sintonía con el tema Juan Carlos si me permites decirte y si no lo recuerdo mal mira RIMAX pertenece a la EF desde hace 25 años prácticamente el año 96 96 Javier 95 años pero luego en mi caso personal pues luego digamos he tenido más relación como he sido que he estado Eduardo he tenido más relación con los aspectos con las asociaciones inmobiliarias en ese aspecto que con las propias franquiciadoras así que esta nueva posición actual como miembro como presidente de la asociación de empresas franquiciadoras me permite no es que me permita es decir me lleva a un acercamiento a la EF que estoy tratado de poder ver más Eduardo porque si no nos vemos siempre de Pascos a Ramos pero vamos siempre apoyamos el o sea a ver es que tengo ese doble tenemos ese doble ese doble esa doble naturaleza ¿no? o yo siempre he subido así ¿no? por un lado o sea mi empresa la propia la central de Rimas es que somos una franquicia ¿no? nosotros damos servicios inmobiliarios los que dan los servicios inmobiliarios son los franquiciadores pero pero mira la EF representaba muy bien el mundo de la franquicia en cambio en el mundo inmobiliario no es como en Orteamérica que existe digamos aparte hay licencias existe una gran asociación global ¿no? el mundo inmobiliario siempre ha sido un mundo que con toda la importancia que he dicho que tenía pues estaba muy y sigue estando bastante atomizado de hecho es 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 muy trabajoso conseguir que de alguna manera se forme una asociación global digamos para España ¿no? siempre hemos apoyado nosotros o yo personalmente con este modelo siendo siendo el modelo que tenían en Norteamérica la NAR la Asociación Nacional de Rialtos que representa todo el sector inmobiliario en España eso no ha sido posible ¿no? hasta ahora aunque estamos ahí siempre empujando y de hecho la asociación de franquiciadores obedece un poco a eso y dice bueno mientras no consigamos que todo el sector esté unido pues la ventaja que tenemos nosotros es que con muy poquitos representamos una parte muy importante del sector ¿no? porque conjuntamente pues representaremos más de mil franquicias inmobilias y cuando digamos cuando se unan unas cuantas franquicias grandes franquicias más que quedan están invitados volveremos a retomar unas conversaciones con ellos han estado en un piso han tenido casa estamos encantados con usted pues representamos una parte importante del sector pero una parte importante no con una sola voz pero por lo menos con solo ocho o nueve voces ¿no? y nos parece digamos que tenemos una importante responsabilidad en poner en aportar nuestro gallito no más que nuestro gallito ganero nuestro empuje en esa unión del sector inmobiliario que lo necesita más que el mundo de franquicia el mundo de franquicia está mucho más mejor mejor conjuntado bueno de todas formas Javier ya sabes que cualquiera de miembros de AFI que quieran entrar en la selección española estaremos encantados por supuesto de que si creen que es interesante para ellos pues será interesante para el sector y será interesante para el mundo de la franquicia que como tú bien le has dicho tenemos que representar a todos y lógicamente contra mayor somos contra mayor seamos más fuertes vamos a poder hacer ese poder de lobby que lógicamente hemos ido haciendo y que cada día hacemos lo más tanto nacional como internacionalmente bueno y de protección finalmente a los usuarios esto siempre siempre hay que decirlo para que no es que yo siempre siempre he pensado que lo más importante en un negocio son los clientes y sin cliente no tenemos negocio entonces no es no digo para quedar bien que hay que preocuparse por nuestros clientes finales sino que es que bueno en la actividad inmobiliaria además es que esto es muy patente porque esa relación con el cliente es muy estrecha no siempre ha ido bien o sea le voy a decir que todos que la actividad inmobiliaria se ha desarrollado siempre bajo unos parámetros hasta muy desorganizada pero los bros inmobiliarios trabajan muy estrecho o sea no tienen más remedio que trabajar muy estrechamente con sus clientes de hecho el trabajo del inmobiliario no es tanto es un trabajo para clientes para toda la vida para que repitan quien quiera tener resultados en el mundo inmobiliario debe olvidar la idea de que esto es un con hacer pelotazos aquí hay pelotazos no hay ninguno aquí es el trabajo de que si haces un buen trabajo los clientes se van a referir van a repetir no tengan que volver a todas las necesidades inmobiliaria y entonces esto es lo digo porque esto es uno de los grandes aspectos cuando me decías cuáles son los fines de la asociación es esto que ya más se vendía la experiencia del cliente customer experience porque aunque seamos competidores en lo que podemos en lo que podamos trabajar conjuntamente para mejorar la experiencia del cliente de los servicios inmobiliarios nos irá a todos mucho mejor si los clientes no están contentos algunas cosas cubrían el mercado inmobiliario el mercado inmobiliario en Norteamérica el 95% o el 98% depende de cómo lo midan de las casas que se venden se venden con un profesional inmobiliario uno la puede vender solo pero es como igual que nadie se le ocurre quitarse una muela con un cordito y una puerta todo el mundo va a un autentista pues allí digamos no se les ocurre vender o comprar una casa sin ayuda de un profesional eso en España no es así nunca sabemos los números siempre se ha hablado que solamente en las 50% de las transacciones de segunda mano intervienen los inmobiliarios otros piensan que son muy bajos que son 60 o 70% pero eso en cualquier caso es una muestra de que de que no todos no a todos los clientes nos hemos conseguido convencer de que queremos un servicio de valor y nuestro negocio gira sobre eso de ser capaz de hacer ese servicio si no tenemos negocio así que nuestro interés por mejorar todo lo posible porque mejorar uno frente a la potencia está muy bien pero hay cosas que se mejoran solo conjuntamente una industria una industria inmobiliaria solo se puede hacer de una forma conjunta esto es como puede haber un magnífico médico en no sé en en el Congo pero la industria médica no se hace por un magnífico médico la industria médica se hace a base de todos los médicos y todas las personas que vienen en un país como Suecia y eso es que hacemos siempre socialmente o sea globalmente conjuntamente asociativamente Juan Carlos bueno Javier queríamos preguntarte también el papel que va a desempeñar la asociación ante las instituciones ¿cómo vais a dirigiros a ellas y qué mensaje le vais a transmitir? pues mira en buena medida no es la única razón pero evidentemente es una razón importante para crear la asociación porque como digo muchos de nosotros están en otros en otras asociaciones inmobiliarias o formamos parte de esas asociaciones inmobiliarias pero nuestro modo de negocio las franquicias tienen algo que decir y como digo más sobre todo pueden ponerse de acuerdo más fácilmente y ante cualquier cosa cualquier cosa que sea de nuestro interés o por interés por el mercado o tal y cual pues siempre podemos usar nuestras propias empresas para dirigirnos a en fin a autoridades pero siempre tiene menos fuerza el crear la asociación y tenerla ahí aunque no aunque no hiciera aunque no tenga mucha actividad en el centro de servicios es precisamente para que cuando tengamos que ir a hablar con alguien podamos ir no como Rukanfire no como Centro no como Red Piso sino como toda la asociación que representa el sector entonces nos parece que es importante hay muchos hay muchos hay muchos digamos se me pueden ocurrir varios varios temas que tienen que ver con esto con esto con las autoridades ¿no? uno es de política general autonómica por ejemplo muchas de nuestras empresas utilizan mucho la figura o se utiliza mucho el mercado la figura de en muchos casos de trabajadores por cuenta ajena pero en muchos casos de autónomos ¿no? entonces el papel de autónomo en nuestro sector pues es algo de interés para todos nosotros y que no es un tema puramente inmobiliario es un tema laboral organizativo económico pero si es sobre un tema no sé sobre la regulación del sector inmobiliario o sobre aspectos muy concretos inmobiliario digamos ya de del servicio inmobiliario al cliente ¿no? o de aspectos del sector ¿no? pues que podamos ir con esa voz a necesitarnos ¿no? puede haber muchos aspectos de acuerdo el mundo inmobiliario tiene dos características uno es como su propio me indica que es inmobiliario o sea que se mueve despacito pero no se mueve y efectivamente las cosas del mundo inmobiliario van despacio el propio mercado va despacio me refiero a los cambios es un mercado con una enorme inercia he escuchado hace poco preguntas sobre en fin las necesidades y cómo suele adaptarse el parque de viviendas españoles son algo así con 26 millones y medio de casas esas no se cambian de la noche a la mañana necesidades se va adaptando poco a poco pero también en los movimientos en cuanto en fin que siempre muchas personas preocupan ya sea en la prensa sobre precios sobre esto mi experiencia es que los gobiernos recuerden todos suelen actuar de una forma patosa en este aspecto ¿no? y sin tener en cuenta esta idea de que el mecanismo se mueve despacito hombre vamos a ver el ejemplo prototípico es que después de la guerra aunque era una lía anterior también cuando Franco pretendió proteger a los inquilinos de la manera que se protegió pues que ocurrió que desaparecieron los inquilinos o sea en los años 20 Madrid o Barcelona eran ciudades donde solo el 20% eran propietarios el resto eran inquilinos todas estas casas que hubo un hermano a la banca o el example eran casas digamos que tenían la finca era de un industrial o de un conde y estaba lleno de inquilinos pero cuando se protegió tanto se intentó proteger tanto al inquilino lo que ocurrió es que los propietarios empezaron a venderlas y España pasó a ser un país de propietarios sin mercado de alquiler ¿no? estas cosas ocurren ahora mismo cuando estamos hablando del mercado de alquiler mira el mercado de alquiler ha bajado en estos últimos ayer o esta semana pasada había los números sin necesidad de las actividades de las acciones que se han pretendido hacer para limitar los precios ¿no? todo eso yo no digo que no se haga nada digo que en general la experiencia demuestra que se hace que se suele hacer a destiempo ¿no? por esto porque el mercado de alquiler tiene su propia inercia y no se activa fácilmente ¿no? oye si no tenemos vivienda social pues me parece importante que haya una política para hacerlas que no vamos a conseguir cambiarlo en cuatro años o sea cuando ya se puedan construir 20.000 casas 20.000 casas es una gota en el océano 100.000 casas sigue siendo una gota en el océano de eso hay que ser consciente bueno entonces como decía tiene esa esa es la característica que se mueve despacio ¿no? y la otra característica es que es es muy amplio es muy grande como decía antes tiene una enorme tiene un enorme valor las propias casas el propio activo que tienen tiene enorme potencia en el mundo económico y no va a repetir todo lo que he hecho antes y y por tanto digamos esto me da cuenta a cuenta de que me preguntabas nuestra relación con las con las con las con las autoridades pues intentaremos explicar cuál es nuestra visión explicar cómo funciona el mercado inmobiliario dar nuestro apoyo en algunas cosas y y y y decir como algunas cosas son absurdas cuando se hace eso me encantaría mira eso me gustaría mucho que tuviéramos la suficiente autoridad para decir muchas veces a nuestros gobernantes esto es una barbaridad esto lo que tienes es populismo puro y que lo que tienes es un efecto es contraproducente pero usted usted verá vale porque si no aquí seguida uff hay otras barbaridades en el mercado estoy de acuerdo además Javier yo no sé si estás perdona Juan Carlos yo creo que de tu exposición yo destacaría dos palabras y yo creo que a nosotros como institución en lo que es nuestra asociación lo tenemos claro y gracias a Dios contamos por lo menos con una audiencia que te reciban ya no es poco porque no es fácil y son ya muchos años trabajando con la administración tanto local municipal como bueno autonómica como nacional dos palabras que es de tu propia actividad es decir la propia actividad del sector inmobiliario tiene una actividad con unas características con unas ventajas unos problemas determinados y eso evidentemente es un tema y el otro es el tema del crecimiento como sistema el sistema es la franquicia con lo cual son dos cosas distintas van en paralelo pero van de la mano no se crece si no el crecimiento no está bien compensado y bien equilibrado pero lógicamente que tengas compensado si no puedes crecer vía franquicias pues tienes otro problema con lo cual lógicamente eso creo que estamos totalmente de acuerdo y tenemos que ir de la mano nunca mejor dicho es decir distinguir lo que es la propia actividad los propios problemas del sector en concreto y el paraguas del sistema de crecimiento como es el nuestro en este caso bueno sin duda de toda la zona Eduardo vamos a ver como empresas nuestro primer nuestra primera o uno de nuestros primeras digamos objetivos es crecer no y no solamente porque hacer crecer a nuestra empresa sino porque es de los mejores servicios que podemos dar a cada uno de nuestros franquiciados por varias razones una general de todas las franquicias por ejemplo la franquicia no es solamente una marca pero una marca es una parte importantísima de la franquicia por lo que es y por lo que representa y claro la mejor forma de hacer que una marca sea conocida por el público es que haya muchos puntos de venta cuanto más franquiciados tienes más conocidos tu marca y más más actividad sea pero vamos en el sector inmobiliario nada más vamos allá porque pues no sé en otras franquicias a lo mejor las tiendas o las franquicias mismas las oficinas lo que sea hombre vamos a aprovechar bien entre la marca los servicios pero no hacen negocio conjuntamente en cambio el negocio inmobiliario esto es esto es esto es clave o sea tanto entre una franquicia como entre entre otras franquicias entre una oficina de una franquicia y otras la cooperación entre inmobiliarios es básica para dar un buen servicio al cliente porque aquí siempre hay dos partes aquí el comprador y el vendedor y por tanto yo trabajo aislado absolutamente en mi oficina por bien que lo haga ni estoy dando el servicio más adecuado mejor ni estoy apuchando otras posibilidades entonces en el concepto de franquicia inmobiliaria la interacción entre los franquiciados es grande en el propio negocio muy grande y aprendizaje y por lo tanto el crecimiento de una marca el tamaño es especialmente importante entonces por supuesto todos queremos crecer y mira comparado con recuerdo no se lo sacan entre los números ahora mismo pero recuerdo que en Norteamérica el 50% de actividad inmobiliaria la actividad inmobiliaria se hacía a través de de franquicias inmobiliarias yo creo que estamos más muy lejos de todo eso en España y por lo tanto hay una gran potencia de crecimiento así que lo que queremos es difundir el concepto de franquicia inmobiliaria en nuestro sector porque además tiene unas grandes ventajas en un sector tan atuitado y tan falto de alguna manera a veces de cierta reglamentación la franquicia por lo menos regula un poco más la forma de hacer da una formación tiene unas grandes ventajas para para el sector y finalmente para los consumidores tenemos la famosa autorregulación del sector que hemos sido capaces de ir creciendo durante 20 años o 25 años tú nos conoces nos conocemos y que evidentemente no hemos tenido gracias a Dios grandes problemas en ese sector bueno Juan Carlos que se nos ha ido que estamos aquí discutiendo con Javier efectivamente vamos a darle el detalle que tenemos Eduardo ya para concluir déjame decir solamente una pequeña cosa que me gusta decir mira lo comentábamos antes de empezar con los de ponernos públicos pero es la importancia que tiene este sector o sea la inmobiliaria para nuestro país que es una de las grandes fortalezas yo digo lo resumo con que España es la Florida de Europa y creo que cuando hablamos de turismo no es el turismo en los hoteles es el turismo esencial la cantidad de personas la cantidad de y con esta pandemia y el de trabajo se va a multiplicar de europeos y no solamente europeos pueden ser chinos que van a comprar sus casas en España y eso es una fuente de riqueza enorme mira el otro día lo miraba los datos y de los últimos 50 años los 20 estados de Estados Unidos que más han crecido y no son Nueva York que tiene una economía grande California sí pero es el número 17 los que más han crecido son Florida Arizona Nevada estados del sur con buen tiempo cuya economía se basa en el turismo en la inmobiliaria en servicios médicos y son los que más han crecido con lo cual es mejor esto ha crecido mucho más en un estado industrial como Michigan así que tenemos lo mejor en cierta manera para el futuro y espero que así lo sea de hecho la pandemia ha provocado que esto vaya con un tiro y yo creo que los próximos 5 años creo que va a ir muy bien y sobre todo van a vender muchísimas casas a extranjeros pero es muy importante para la economía del país y para el futuro perdóname si me das una posibilidad es que tenemos que darte un detalle así que cuando quieras vamos a darle un detalle a Javier por favor estoy convencido Javier que os darán muchos diplomas en esta evolución de vuestra asociación pero nosotros queremos daros el primer detalle que es un pequeño diploma de vuestro pasado por la EF que es vuestra casa y que se lo hagas extensible a todos los miembros de la asociación desde la EF con todo el cariño y hasta siempre y ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para todos vosotros bueno y esto ¿cómo hago? ¿me lo descargo? no, no, no que lo van a enviar pero enviamos que lo enviamos pero buena mía venga pues en el plazo el saludo a todos ellos que por supuesto os lo responden y muchísimas gracias por daros este espacio y felicitar a la EF por el trabajo de 25 ¿cuántos años lleva la EF? yo creo que son 25, 26 ¿no? bueno la EF el año 96 yo llevo un poquito más desde el año 91 pero bueno en la EF desde el año 96 que ha hecho 25 años ah bueno si es que somos franqueras de fundadores también hay que ir allí pues por el marido de trabajo hecho durante todos estos años y que siga y un saludo y espero bueno nos veremos online la semana que viene y espero que dentro de poco podamos tener esa comida que habíamos hablado Eduardo cuando quieras Javier será un placer muchas gracias Juan Carlos muchas gracias a ti Javier Sierra presidente de la Asociación de Empresas Frenquizadoras Inmobiliarias de España EF muchas gracias por esta entrevista por situarnos cómo está el mercado inmobiliario y bueno mucho éxito con esta asociación pues muchas gracias que lo tengamos todos gracias un abrazo gracias a vosotros hasta luego hasta luego